Ok mis amores, en el día de hoy les traigo, espero yo, la última parte de Resident Evil 2 Remake, la parte de Leon. Y nada, nos quedamos aquí en el episodio anterior, no puedo ni hablar, y yo creo que este viene siendo el 7, si no estoy mal. Ya peleamos contra manitas, pero ustedes saben que, pues, hay cosas y hay cosas, y entonces aquí tenemos a Ada, y nada, vean la cinemática. Justo estaba pensando en ti. Pues ya somos dos. Estaba preocupada. Hacemos buen equipo, pero quiero saber algo. ¿Podemos irnos? Por favor, dime que lo tienes. Ah, lo tengo. Deja que verifique la muestra y nos largamos. Antes de eso, hablé con Annette. Dice que no eres del FBI. Oh, lío. ¿Por qué no me has dado la muestra? Porque he visto que quería confiar en ti, y no puedo. Esperaba que no tuviera que acabar así. Así que al final, solo era un peón para ti. Solo ha sido un peón para ti. Y yo el mío, así que baja el arma. Estás arrestada. Dame la muestra, Leon. No quiero irte. Pues dispara. No creo que puedas. Ahí le dispararon. Adiós, muestra. Es como la tercera vez que yo la veo muriéndose. Solo no te digo. Espera. Creo que puedo. ¡Mierda! Mierda. Se derrumba todo, Aida. Déjame. Calla. Te tengo. No me déjame. No me déjame. No me déjame. Ni lo pienses. Cuídate mucho, Leon. No. No. Ni yo. Loco. No sé tú, pero yo tú me muevo. Ajá. Muévelo, señorito. El timer no está corriendo por el mod, ¿ok? El trainer, mejor dicho. Así que, con calma, por ahí para abajo. ¡Wiii! Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez infectada. Atención, secuencia de autodestrucción iniciada. Use el ascensor central para evacuar inmediatamente a la vez infectada. Este va a pelear con Tyrant, Mr. X. Y Claire va a pelear con manitas. ¡Claro! 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 ¿También estás aquí? Sí. Pero todo se viene abajo. Escucha. Tienes que irte. ¡Deprisa! Sí. Hay una salida. Podemos hacerlo. ¿Dónde estás? ¡Claro! ¿Sigues ahí? ¿Leon? ¡Leon, no te escucho bien! ¡Olvídate de mí! ¡Solo sal de aquí! ¡Ay, mierda! ¡Qué detalle de la piel tiene Leon! ¡En serio! Tiene unos detalles... ¡De madre! ¡Recogemos esto! ¡Vámonos! El freaking timer se me puso oscuro. No puede ser. Sigo encontrando esta porquería. No, es difícil. Tú no encuentras cintas. Sí, Pepe. Sí, Pepe. Usar. Vamos a grabar aquí. Quédvanos por ahí. Tiritiriti 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 Dios mio amigos Yo con Saiy ambulante ¿Sabes que? Yo voy a seguir lo de rolo Que ven a los drogas Hola Hola Bájate un poco Yo creo que ahora viene Si no me equivoco Dios Por que vienes para acá Arranca para allá Cuarta atención Dios mio Quiero una falta de atención Mr. X Parece que no lo hacía caso Dice Es mi caso ahora Me toca a mi No, no, no Déjame irme Toma Este quiere abrazos No se quiere abrazos Aquí Toma Él tiene la cara Del freaking Abraham Lincoln Me detalla ¿No? Lo dije en un short Lo dije en el otro video De De Claire Y lo vuelvo a repetir Tengo que conseguir Ese Mr. X Tiene un Un No se Algo Con Leon Tan y tan fuerte Una obsesión lo que tiene Ay no Esta parte no me gusta Porque el tipo me da Guantapanazo No gusta Vamonos Que ahora viene Abraham Lincoln Tirancito Pero que Pero que coño Dio No me gusta esta parte Se enojo Eso se parece a Ghost of War Así mismo Toma Yo Hubiera pasado Por eso Y me hubiera roto La columna Todo La costilla Y toda la vaina Vamos Hola Toma En la cara Tienes para acá verdad A ver Si quieres quedar ahí Si te quedas ahí Mucho mejor No vengas para acá No Si eres cabrón Perdoname Te duele a cabrón Que te caigas peñones No Déjame entrar Pues Dios Te duele a cabrón Que te caigas peñones Estos nemes y él Son hermanos De calle Ajá Tío Ah Quiero un desgraciado No te quiero ir para Para la van a ganar A mi caminar Toco Personal Space Personal Space Ok ¿Está enojado? Toma tu me finger Quede por allá Que venga Ada ya Y me tire la mazúcar Y me tire la mazúcar Y me mandara este para la vangana Ahí va Uiiiiiiiiiii Dios mío Yo no sé si eso fue un trueno O fue un camión pasando por ahí Un trueno ¿De dónde has salido? Pues de ahí Mi hijo Que tú te te creas Que el tipo no va a salir Hola ¡Bum! Otro Tira otro ¡Bum! Aguantó tu mamellazo Estoy estresado Vámonos Ha llegado Al nivel inferior Pero cabrón Toma papi Pa que te lo comas Cometelo Vale Cometelo Tiene patrillando Solamente digo Este pincadillo va a ser más corto De lo normal Pero Ya por lo menos Completé La parte de Fer Y La parte de Leon Para que la tengan en carnet Está reventado Está lloviendo para acá Como si no hubiera un tomorrow No me creo que la eche de menos Te dio un besito Leon ¡Jajaja! 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 Eh Lo logramos Tal y como te dije Te lo dije Ok Ya se acabó Ahí es que viene Mi hermanita Y Claire te da Leicina Ok, vamos a ver Qué me dieron ahora Ok Primer día nefasto Traje de león Me dieron los trajes Alternativos Antes de terminar Informar policía Policía herido Policía clásico Otra vez Este ya lo había descargado O sea No veo nada Así que sea guau Vamos a verlo aquí Tiene lo mismo No, no sé Anyways Ya con esto Creo Que Que está bastante bueno Diría yo Nada Mis amores Qué opinan De esta serie Ahí me gustó Yo siento Que como ya Lo había jugado Primero con Leon En modo normal Pues No sé Como que Como que fue Bien rápido Para mí todo Y eso Y nada Aquí están los méritos Diseño Que lo pueden ver Aquí está Aquí está El Licker Aquí está Papacito Manitas Y aquí está El final Del Papacito Manitas Y aquí está Mr. X Que tiene la cara De Abraham Lincoln Y aquí parece un Juggernaut No sé por qué Pero sí Nada mis amores Déjenme en los comentarios Qué ustedes opinan De este juego A mí me encantó Es Yo creo que Es mi favorito Hasta el momento Cuando juegue el 3 Pues le dejaré saber Lo que pienso Yo sé que Hay muchas Quejas del 3 Eso vamos a ver Eso nada mis amores Muchas gracias A todos Que vieron Esta serie Completita Gracias Por los comentarios Que están dejando Y vuelvo a decir Estos videos Fueron pregrabados Eso Me asenté un día Grabé 4 Y me asenté otro día Y grabé Los últimos 3 De este Esta mini serie Eso nada Se me cuidan mucho Y espero verlo En el siguiente gameplay Un abrazote Sumamente fuerte Se me cuidan Bye bye